Bueno, pues un saludo a todos los seguidores del canal. Estamos otra vez con Nelson Machín que nos está contando la vida y milagros de Fidel Castro y empezamos el capítulo 8 y seguimos en los años 80 porque la vida de este buen hombre da para mucho y hay mucho que contar y mucho que no se sabe. Así que, ¿qué tal estás, Nelson? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estoy un poquito apagado. Ya te veo, ya. Después de haber salido de un catarro y de otros encontronazos propios con la vida, ¿no? Y nada, aquí está uno, al pie del cañón. Vamos a ver. Pues nada, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, antes de continuar por lo que verdaderamente correspondería ahora, y claro, estamos haciendo un repaso por décadas del castrismo. El castrismo y Castro, pues, son la misma cosa. Y tratando, pues, siempre entre una cosa y otra de dar pruebas de su pertenencia a la agencia esta de inteligencia, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría tomar nota aquí de dos o tres cositas que me han preguntado gente que ha visto esto, que está viendo estos programas, que incluso me encantó uno que dijo que los va a extrañar cuando se acabe. Bueno, y ya estamos llegando, aunque curiosamente estamos en los años ochenta, porque ¿qué pasa? Que este servidor, al final de esta década, es que se va definitivamente de Cuba y no regresé más. Entonces, creo que no sé si hoy lleguemos hasta el final de la década, pero en ese caso, pues, tal vez nos quedara, si llegáramos, un programita más para resumir un poco estas cosas. Porque también aquí, al final de esta década, se cae el muro de Berlín. Se cae, no. Ordenan tumbarlo y ya comienza una nueva circunstancia para Cuba, ¿no? De pudrición, de prostitución y una serie de cosas. Entonces, quería decir a alguien, a varias personas, les llamó la atención que dije en alguna ocasión que el color de Fidel Castro era un color un poco curioso, ¿no? Que no lo tenía nadie, que yo no había visto a nadie con ese color. Y me preguntaron, me han preguntado que qué color era, ¿no? Y entonces, lo que recuerdo, un rosado claro, un rosado claro que verdaderamente no he visto a nadie. Igual alguien me puede desmentir, porque cuando lo vi que era un niño y otras veces que lo vi así de pasar, igual es la idea que uno se hace, ¿no? Pero eso, pero eso, un rosado claro y la barba también parecía que era de cobre en aquellos tiempos, ¿no? Ya después, pues bueno, vienen las canas y entonces eso, que también me preguntan si conozco sobre otros temas de la nobleza negra esta italiana y esas cosas venecianas. Y entonces, sobre esos temas, pudiera decir que, claro, que me he embaucado a conocer sobre estos temas que son extremadamente importantes. De hecho, Cuba es un nido de mafias, de mafias, de la mafia italiana. La gente se cree que pasó por Cuba y que se fue. No, no, no. Eso tiene que ver ahí. Cuba está pisoteada por toda esa gente, como lo está España y todo. Lo que pasa es que trato de explicar, aunque en este caso lo que estamos hablando es de un recorrido, ¿no? Pero cuando a mí me preguntan sobre estos temas, trato de evadirlos, porque yo considero que mi trabajo es para un tipo de cubano, para una mayoría de cubanos que de pronto despiertan con este tema y para ello se convierte en algo irrebatible. Pero es un tema que no quedaría al alcance de muchos si se profundiza demasiado en las raíces del problema cubano, que es realmente el problema de la humanidad, lo que nosotros somos el experimento. Nosotros somos el experimento, somos la materia prima de ese experimento, somos el resultado. Podemos decirlo así también. Y eso, pues, es un tema que no está al alcance de todo. Siento mucha alegría de que a través de estos programas el canal por lo menos llegó a mil, ha llegado a mil. Que eso es curioso, ¿no? Porque cualquier canal de cualquier elegante que sea un canal en menos de un mes tiene tres mil o diez mil. Y después de tres años es que aquí se alcanza el número mil, porque la gente no lo quiere transmitir. Es un tema que la gente prefiere aceptar la traición, es decir, mantener la comodidad. Es lo que la gente quiere. Y este tipo de trabajo que yo hago atenta contra la comodidad. Conmigo se han comunicado hasta niños. Niños de quince años. A mí un muchacho de quince años es un niño. A decirme que él ve estos programas con sus padres. No puedo creer que tengas quince años. Entonces me llamó para que lo viera. Y entonces eso, sin embargo, te encuentras cada elegante que se empecine en decir que no. Yo le digo, pues búscame argumentos. No me digas que no solamente argumentos. No, eso es una tontería. No, una tontería no. Búscame argumentos y ya veremos. Entonces, bueno, habíamos hablado en el programa anterior sobre el narcotráfico de Fidel, algo lo cual, pues, sin saberlo, lo vi con mis ojos en Cayo Largo del Sur, lo cual corroboró años después un mayor de la inteligencia cubana que desertó. Al cual, por casualidad, grande de la vida, conocí personalmente algo que igual más adelante lo tocamos. El mayor Florentino Aspillaga hizo unas declaraciones sobre lo que se movía en el Cayo, que era droga. Y bueno, en el año en medio de todo esto está el apogeo de la central electrónuclear, que todo esto era un cuento. Era un cuento para que se diera una mayor implicación de la Unión Soviética dentro de Cuba en un proyecto hermana de la de Chernobyl. Y en realidad todo esto era una pantomima porque él sabía bien que eso no iba a ninguna parte, pero sí fue mucho lo que se movilizó dentro de Cuba, lo que se creó, lo que se tiró allí de hormigón, la cantidad de edificaciones que se hicieron para ubicar al personal, ¿no? Que estaba trabajando en esta obra, incluso hubo, este tema trajo mucho. Yo empecé a trabajar en educación, curiosamente en un politécnico, que era el que graduaría a los técnicos que iban a trabajar en esa central electrónuclear. Y la verdad que la experiencia fue importante para contarla, pero triste estar allí porque aquello parecía una base del G2. Y de hecho, la mayoría de los alumnos eran mayores de edad. La mayoría de los alumnos no eran niños, eran tipos que tenían 23, 24, 25, hasta 40 años. Y era muy complicado lidiar con ellos porque no querían respetar al profesor que era más joven. Yo tendría pues 22 años por ahí cuando aquello. Y aunque yo no les daba clase a ellos, yo les daba clase a un par de grupos que habían, que eran niños de 16, 17 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que en medio de todo esto, en el año 83, si mal no recuerdo, ocurre uno de los puntos estos más curiosos de la historia de Cuba, que bien se pudiera comparar de otra forma con Bahía de Cochinos, sin embargo no ocurre dentro de Cuba, que fue en la isla de Granada, en la isla de Granada estaban destinados unos 700 cubanos con el objetivo de hacer allí una pista, un aeropuerto. Y un buen día, las noticias dicen que allí se metió la 82 división, a ver, sí, la 82 división de aéreo transportada, que no era mentira. Pero, ¿dónde radica la mentira? Que después esta gente lo que vino fue a adornar el tema, porque cuando esta gente se mete allí, ya hacía dos semanas que Mauricio Bichó, el presidente de Granada, estaba muerto, porque había sufrido un golpe de Estado y murieron él y unos cuantos de su grupo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya en este caso, los trabajadores cubanos se quedan allí como perdidos, sin saber qué hacer. Fidel Castro no podía reconocer lo que había ocurrido con esto, y entonces, desde los Estados Unidos, le mandan esta división sobre texto de que iban a proteger sus intereses en Granada. Bien, aquí hay un gol, aquí hay un gol que es una falta de respeto. ¿Por qué ellos no protegieron sus intereses en Cuba, cuando en Cuba tenían mucho más que en Granada? ¿Por qué no protegieron sus intereses en Cuba, cuando Fidel Castro cogió el poder? Esa es una pregunta que se la debe hacer cualquier inteligente de los que le gusta contradecir estos temas, porque allá tenían muchos más intereses. Bueno, ya esas explicaciones, de algún modo, han quedado atrás en estos programas, que sí tengo que decir que, aunque creemos que no indemnizaron, sí se indemnizó para que se callaran la boca tanto muchos estadounidenses que tenían negocio en Cuba como millonarios cubanos también. Entonces, Fidel Castro ordena al tipo este que lo presentaba en televisión, que era un español, curiosamente, un español que salió de aquí viviendo de Franco, Manolo Ortega, que diera una noticia que obligara a los... Esto es parecido a la carta del Che, que obligara a los cubanos que estaban en Granada a morir, a morir, que le hicieran frente a los Estados Unidos y lo hicieron. Y entonces este hombre dio la noticia que dijo que el último reducto de cubanos se abrazó a la bandera y se inmoló por la patria. Solo una estupidez, vamos. Y entonces, todos nosotros dentro de Cuba muy tristes, ¿no? Porque pensábamos que gente inocente, que eran albañiles y esas cosas, que habían perdido allí la vida en estas circunstancias. Y bueno, una tristeza tremenda. Y a los pocos días, sale, porque los cubanos sí se enfrentaron, porque ellos estaban armados. Que no habían muerto. Nos dijeron que habían muerto los 700 que habían allí. Y solo habían muerto 25. Solo 25 habían muerto. Y entonces, bueno, una tristeza en Cuba tremenda. Los mandaron para Cuba. Los Estados Unidos los mandaron para Cuba. Es decir, que no los tuvieron presos ni nada. Al contrario, los trataron muy bien. Los alimentaron muy bien, según comentarios de algunos que estuvieron allí, que les impresionaba la cantidad de comida que podían comer. Y todas estas cosas típicas de este vicio de Fidel, de enseñarnos a pensar con el estómago. Y bueno, pero hay que reconocer que fueron bien tratados. Y luego, claro, luego la película que se inventa, dice otra cosa, pero para eso está Hollywood. Entonces, en medio de esta tristeza que había en Cuba, recuerdo que por aquellos días, curiosamente, matan a un amigo mío en Angola, que no tenía ni 20 años todavía, y lo matan allá. Y entonces, como estas cosas parecen casualidades, estas cosas parecen casualidades, y puede que lo sean, pero entonces forman parte de la enorme suerte de Fidel Castro. Como a los 15 o 20 días, aterrizó en La Habana el músico venezolano Oscar de León. Eso fue una revolución dentro de Cuba. Aquel hombre que para nosotros era un desconocido, además, era raro ver un cantante de un país capitalista en Cuba, y vas tocando una música que, según él, era cubana. Y luego que lo hacía muy bien, muy bonito. Esto también avivó mucho la gana de los cubanos de bailar, porque los cubanos, la mayoría de los cubanos, no sabía bailar. Entonces, este tipo, que fue una explosión dentro de Cuba, la gente mayor lo comparaba con una visita que hizo, en no sé qué año, el mexicano Jorge Negrete. Y entonces, bueno, aquello fue increíble, ¿no? El paso de aquel hombre por toda Cuba, todos los músicos cubanos celosos, ¿no? Luego allá en el exilio, como siempre, quemando los discos del hombre, la gente muy enojada, porque había ido a visitar Cuba, ya dejaban de quererlo. Por este tipo de cosas, ¿no? Los líos estos que nosotros formamos, ¿no? Que en realidad son trucos, porque al final del cuento demostramos ser como fideles, que lo tenemos en una modalidad. Y entonces, pues, no se harán una cosa de la otra, porque en realidad, quien bailó con el tipo fue el pueblo que pudo, no Fidel, porque Fidel no sabía bailar. Y entonces, bueno, esta visita ya opacó lo que ocurrió en Granada. Ya de Granada no se habló más. Sí, después hubo un documental que solamente podían ver los militantes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista sobre cómo destituyeron, le quitaron los grados a los militares que estaban en Granada. Cómo se les quitó Raúl, ¿no? Cómo les quitó los grados militares deshonrosamente a los militares, porque en Granada había un personal que era obrero, pero tenían militares frente a ellos. Y Fidel estaba muy enojado porque él quería que todos aquellos cubanos murieran, que todos aquellos cubanos murieran. Pero los militares... Sí, sí, claro, porque eso también a él lo distanciaba de su trabajo en complot con los Estados Unidos y a él la muerte no le importa. Al contrario, a él le gustaba que corrieran la sangre por sus órdenes, por religiones y cosas que tiene. Y entonces, bueno, algunos de aquellos militares se suicidaron. A otros los mandó a Angola a ganarse los grados. Él decía que era un honor ir a la guerra a Angola, que era un estímulo, un detalle que él tenía con el cubano de darle la oportunidad de ir a la guerra a Angola. Y entonces, qué curioso, que a los sancionados también los manda a la guerra a Angola. Entonces, bueno, haciendo un recorrido por Cuba, de cosas que vi que nadie me contó, cuando dejo educación, ya por este tiempo, dejo de trabajar en educación, porque, bueno, fui aconsejado ahí por alguien muy importante para ver cómo lograba salir de Cuba, que era muy difícil. Y ahí aquí, empiezo a trabajar en un sitio que curiosamente me quedaba cerca de donde yo vivía. Y yo había pasado por ahí mil veces. Y este sitio se llamaba Desmonte. Y yo decía, ¿qué caramba será esto? Era una casona que se ve que fue de algún millonario, ¿no? rodeada de una arboleda de mango, una casa preciosa. Y yo veía gente entrar y salir ahí, pero no tenía idea de qué era aquello. Y era casualidad que con el tiempo, pues, fui a parar ahí también a trabajar de jefe personal. Y yo de eso no entendía nada. El padre de un amigo era mi jefe y era el que me hacía el trabajo. Y la secretaria, yo no entendía nada de aquello. Era como una figura decorativa allí dentro de aquello. Y bueno, por fin supe que era Desmonte. Era una empresa dedicada a la destrucción de arboledas, de frutales en Cuba. Y ¿cómo se hacía esto? El presidente del Partido Comunista de la ciudad, que se llamaba Humberto Miguel Fernández, iba en un helicóptero con el piloto y otro señor que no quiero decir su nombre porque sus hijos son grandes amigos míos. Iban y desde allá arriba este hombre le indicaba a al otro señor dónde había que destruir para sembrar caña de azúcar. Y entonces ya este hombre cuando se bajaban del helicóptero, pues al otro día ya estaba allí en en su jeep tomando notas de de cómo se iba a destruir aquello y había un taller en las afueras de la ciudad que le llamaban el T-15 que también siempre me pregunté para qué es ese taller. Porque ese taller mandaba una maquinaria pesada para allá soviética en su mayoría y destrozaban todo aquello. Yo visité un par de de campos de aquellos y vi a los campesinos llorar preguntándose cómo era posible que el trabajo de ellos de tantos años incluso trabajo de decenas de años atrás de sus padres estamos hablando de árboles que tenían 10 10 metros 15 metros 20 metros de aguacate porque los aguacateros en Cuba crecen enormes de mango una variedad tremenda entonces tú ver todo aquello arrancado y arrinconado en las orillas de 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 un terreno que puede ser del tamaño de de cuatro o cinco terrenos de fútbol por compararlo que si se obstruye ya por alguna montaña o algo así que puede haber pero ya te digo un desastre tremendo un desastre y vi gente llorando por eso y qué tristeza hermano cómo este hombre Fidel Castro se encargó de no sólo ya crear el hambre sino de que expulsar a los campesinos de dejarlos sin nada para que se vieran obligados a amontonarse en la en las ciudades y bueno ya aquí terminando ahí en la empresa bueno terminando terminé porque conseguí después de de una de superar una serie de dificultades conseguirme a a Checoslovaquia conseguirme a Checoslovaquia que eran decían que se iban a hacer cursos de obrero calificado y todo eso era mentira íbamos a trabajar en trabajos que los Checos no querían hacer y también como ya había dicho en otro programa íbamos para en caso de que en aquellos países hubiera una revuelta del pueblo y los militares si no actuaban actuar nosotros y vietnamitas allí había miles pero miles y miles miles de vietnamitas pudiera decir tranquilamente que no vamos ya iba a decir cientos de miles pero par de ellos sí y entonces estos muchachos que como es eran un problema para la economía del país porque ellos eran haciendo ropa eran muy buenos eran muy buenos haciendo ropa los vietnamitas te hacían un vaquero igualito y te le ponían la etiqueta idéntico todo entonces tenían ellos una economía aparte allí por detrás de los telones que hacía mucho daño el país los odiaba mucho a nosotros por hablar muy alto y a ellos por la por el tema este de 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 lo que hacían ¿no? y entonces bueno allí viví de todo un poco allí aprendí que a Fidel Castro lo odiaba yo cuando me fui para Checoslovaquia que iba con la idea de quedarme en Canadá pero el avión no hizo escala y entonces ya tuve que adaptarme sí bueno bueno hoy no estaría contando todas estas cosas hoy hoy no estaría contando estas cosas y y a veces cuando yo mismo me paso factura digo Dios mío habré hecho bien pero sí hombre la vida se irá y y y por lo menos he dejado a más de uno pensando en algo diferente ¿no? esto me gusta más que haber sido uno más allí claro en un chalet quitando la nieve de la puerta yendo a un trabajo regresando de verdad de verdad y te estoy hablando de 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 una desde una vida que ha sido muy complicada y y no sé por qué hablo en pasado pero pero no no me gusta es decir nunca me ha gustado pertenecer a la gente que que vino al mundo a a comer y a ir al baño ¿no? no no me hace gracia eso creo que hay hay cosas que que uno puede aportar y y no moverme dentro de las de las manadas ni nada de eso simplemente eh he observado he visto luego tengo mi creencia muy particular aunque no crean en el papa ni en el vaticano con todo lo contrario ¿no? los veo como los veo como como la mafia como el padrino es el papa de la mafia ese es el verdadero ese es el verdadero padrino por eso Cuba es su niña bonita por eso a Cuba han ido tres papas y nadie se ha preguntado por qué han ido porque ese es su su feudo su nido eso es lo que ellos esa es la llave del escudo ahí es donde ellos lo tienen todo eh los cubanos pues los pobres no se dan cuenta de esto ni quieren darse cuenta ¿no? eh y entonces bueno ahí en Checoslovaquia aprendí mucho allí aprendí mucho enseguida me aprendí el idioma y al aprenderme el idioma pues escuchaba las quejas de esta gente la mayoría de los cubanos no aprendí el idioma porque no les interesaba no les les interesaba nada más comunicarse entre nosotros pero eh a mí me se me dio fácil con esta parte y y luego eh era interesante ¿no? conocer puntos de vista totalmente opuestos diferentes a los que porque ya yo en este momento sabía que Fidel Castro era un caradura pero y un asesino pero no me imaginaba eh hasta qué punto allí en aquel país tenían otro conocimiento de él que nosotros allí sobre todo lo odiaban porque una vez fue y desde un helicóptero cazando en los montes Tatra que son uno de los paisajes que es uno de los paisajes más bonitos del mundo le tiró a un a un bicho a un macho de estos parecidos a los de las cabras que quedaban muy poco y no sé cuántos mató Fidel en una en un paseíto de eso en helicóptero y por eso allí le tenían un odio bastante importante al tipo y a nosotros también nos discriminaban a los que creían en él ¿no? y porque los cubanos ellos esa gente tenía libertad de expresión esa gente podía decir lo que le diera la gana en contra del comunismo porque por eso no iba preso hasta los policías también hablaban más del comunismo allí quien era comunista era el presidente porque no le quedaba otro remedio porque vivía pisoteado por la unión sovietica pero en Checoslovaquia concretamente es que la libertad allí lo que allí la policía no trabajaba no tenía trabajo si allí no había delincuentes allí no había la policía solamente actuaba si había una una bronca entre dos personas que eso rara vez también ocurría porque ellos más bien se ofendían con palabras pero era raro que se fueran a las manos y entonces la misma policía pues es decir protegía también a su pueblo protegían a su pueblo allí todo el mundo trabajaba por la nación por su gente era un país que lo tenía todo no lo tenía todo tan bonito como como lo hacían en Austria pero era efectivo y necesario yo a veces bueno en aquellos momentos no lo pensaba pero hoy en día yo digo este era el modelo de país además tenían leyes curiosas por ejemplo el que caía preso por una bronca o lo que sea tenía que pagar por los días que estaba preso como si estuviera pasando en un hotel ¿sabes? eso se lo descontaban después del salario entonces la gente se cuidaba mucho allí no había no habían violaciones jamás te enterabas de de un acto de pederastia de un crimen eso nada incluso los periodistas habían periodistas que en la televisión le aconsejaban a las mujeres que no se casaran con nosotros con los cubanos con los árabes con los africanos así abiertamente lo decían que ellas no sabían lo que había en esos países que no fueran imbéciles y todo eso yo lo admiraba bueno me molestaba ¿no? pero cuando fríamente decía esto es bonito que se atrevan a decir semejante cosa ¿no? y entonces bueno a ver si si rematamos aquí los los años 80 ¿no? ahí aprendí algo importante que era que se sabía se sabía que los países del este se iban a liberar del comunismo eso se de eso tuve conocimiento como nueve meses antes de que ocurriera pero aclaro en aquel momento no me di cuenta de eso en aquel momento de eso no me di cuenta porque me lo dijo un mayor antes hablaba de Florentino Espillaga que fue el tipo que en una emisora de radio planteó que en Cayo Largo se negociaba con droga que se recibía droga este hombre era el jefe de una red de espionaje que había en Europa de hecho cuando desertó dejó dicho a Fidel que si no sacaba para Cuba a todos los espías que tenía en Europa él iba a decir el nombre de ellos y entonces Fidel se creó un programa de televisión que se llamó la guerra de la CIA contra Cuba y entonces Florentino se va mucha gente creerá que por principio no se fue por ningún principio Florentino se fue por llevarse a una traductora que por casualidad este que está aquí fue el que la sustituyó en su trabajo incluso ella antes de esta gracia pues tenía un novio un cubano allí y este cubanito pues recibió el frío de la pistola en la frente no un tiro sino el cañón para que no la molestara más y entonces este hombre escapó de aquel país con esta muchacha y en aquel colectivo empecé a trabajar y curiosamente a mí me estaban haciendo el proceso del partido comunista en contra de mi voluntad pero yo no lo podía decir yo no podía decir eso y él había opinado sobre mí muy bien y entonces esto creó allí una especie de de como se dice de tensión porque pensaban que él y yo teníamos algún acople que jamás en la vida yo nunca hablé con él fuera de de un par de veces que coincidimos en un festival que fuimos jurados que estuvo al lado mío nada más que eso y entonces se me creó ahí un un sistema un poco complicado entonces el que lo sustituye a él el que lo sustituye a él ya cuando pasan un par de años ya te estamos te estoy hablando del año 89 el que lo sustituye me dice porque para yo poder ya yo había estado en Cuba de vacaciones en medio de todo esto había ido de vacaciones estoy andando de cuatro años rapidísimo y este hombre me dice porque querían meterme en el carnet del partido y ya yo dije abiertamente que no lo quería y bueno eso fue tremendo y entonces este hombre me saca de una reunión Roberto se llama este hombre me saca de la reunión y me insultó ahí me dijo una pila de cosas me dijo tú estás loco cómo tú vas a decir eso porque claro yo tenía dos niños allí y y yo mi intención era quedarme allí ya permitían a los cubanos quedarse allí antes no y todavía no se había caído el muro de Berlín todavía no lo habían autorizado a tomar entonces este tipo me dice que fuera al otro día a su casa que su casa era la misma que había sido anteriormente de de Florentino porque Florentino figuraba como jefe de Cuba técnica no como jefe de una red de espionaje nosotros de eso no sabíamos nada de eso lo supimos después que lo supimos no lo supimos algunos por por los checos y eslovacos que se enteraron por las emisoras de Austria que fue por donde se fueron y esto fue en el año 87 concretamente que también un mayor un general cubano también por aquellas fechas se escapó para los Estados Unidos en el avión y entonces este hombre me lo dijo me lo dio a entender no me lo dijo me dijo mira cuadro ellos te llamaban cuadro aquí va a haber cambios muy raros y muy grandes y se te aconsejo este tipo me tenía precio yo no sé de dónde lo sacó pero por qué motivo no tenía mucho no porque yo era bastante reacio en los grupos que yo trabajaba que a los jefes les encantaba a mí siempre me tenían dirigiendo grupos de cubanas y a los jefes les encantaba ir a esos grupos a luego de reunirse con nosotros de tratar de echarnos a pelear y eso de llevarse algunas chiquillas a invitarlas a cenar y lo más seguro también pues lo que te puedas ya imaginar después y conmigo no podían hacer eso en los grupos que yo trabajaba porque era bastante serio con ese tema por experiencia de ver a otros que terminaron expulsados que las mismas cubanas los expulsaban les caía todo el enjambre completo y los echaban para Cuba y yo tenía pánico a quedarme sin sin la niña en este caso cuando aquello todavía no tenía el varón entonces este tipo me aconseja de que me vaya a Cuba a arreglar los papeles y anda rápido que aquí van a haber cambios esto se va a poner muy raro muy feo y entonces me estaba avisando de estos cambios entonces cuando llego a Cuba me encuentro con que Cuba aquí hay otro truco de Fidel para desplumar a los cubanos completamente en el programa anterior te hablaba de las tiendas del mercado paralelo de lo que valía un jean que eran de calidad mala de Nicaragua eran hechos porque si estamos hablando de estos de marca que conocemos el Levy el Lee el Lloyd y todo esto esto ya estamos hablando de 150 pesos mucho más que que aquello que uno se pregunta ¿y cómo esto llegaba a Cuba? en esto hay que tener en cuenta que usar esa ropa ya te catalogaban como un enemigo del régimen pero también casi siempre a las ciudades te llegaban elementos que tú no conocías que eran los que traían esta esta carga de ropa para vender escondidas en la ciudad y casi todos esos tipos eran tipos del G2 y ahora ¿cómo le traían? porque además eran ropa bonita que eso no lo había en Cuba por ninguna parte y había una diferencia cuando la traían familiares de alguien que por aquellos tiempos se permitía eso pero cuando eso lo traían familiares la familia eso lo adoraba no dejaba salir sacar eso para vender ni nada no sé que algo no le sirviera a nadie en la familia y entonces Fidel se inventó un truco que fue vender ropas vender ropas de países capitalistas y también de países comunistas porque yo vi zapatos checos en este tipo de tiendas incluso con un cuño dentro que decía Partido Vito Bar que esto es como si significara como mercancía de desecho era lo que vendían por allá en las tiendas a los gitanos y entonces pagar estas cosas con oro con oro o con o con porcelana y ahí Fidel desplumó a Cuba completamente porque oígame era increíble la cantidad de gente estas tiendas se llamaban shopping era increíble la cantidad de gente que podías ver en la en la puerta de estas tiendas tanto ya con el tiquecito para comprar porque ya habían tasado el oro es decir los kilates el kilogramos y entonces pues oígame por una por una cadenita de oro tal vez te daban una camisa es decir y hubo gente que entregó kilogramos kilos de oro hubo gente que por tratar de vestirse entregó fortunas en oro en esas tiendas entonces esa es ese es uno de los trucos de este delincuente para quedarse con el oro de los cubanos y los cubanos largaron ahí todo lo que podían por por tener por tener ropa porque era una obsesión de del cubano el vestirse lo lo mejor posible y entonces otra de las pruebas estamos en el año 89 otra yo recuerdo cuando llegué allí ya me daba trabajo adaptarme a aquello salía por las noches con los amigos la gente muy agresiva recuerdo un tipo allí agredir a una profesora de matemáticas que había sido compañera mía en medio de una fiesta cosas ridículas horribles vi en aquellos tiempos como ya el cubano se había transformado ya eso si ya todo el mundo bailando comenzaban las jineteras comenzaban las jineteras y entonces aquí hay otra prueba de que Fidel sabía que se iba a caer el muro de Berlín y es que rápidamente envuelve a unos cuantos militares y los acusa de narcotráfico y que si con Pablo Escobar y todo este cuento incluso algunos de ellos fusiló fusiló a cuatro y a nosotros les metió largas condenas como si él no supiera nada de lo que ellos estaban haciendo es decir él era el inocente que estaba ajeno a todo pero ¿qué pasa? que con este con estos fusilamientos el tipo creó un estado de terror tan grande hasta dentro del ministerio del interior que lo depuró también y entonces fue pasando de de las fuerzas armadas a ocupar cargo en el ministerio del interior agentes de su confianza y muchos militares de estos del ministerio interior algunos fueron presos otros se quitaron la vida porque no soportaron la presión de del terror los otros avergonzados por la mentira en la cual habían vivido por lo que esto repercutía en sus criaturas después en la escuela y la verdad que se estaba viviendo allí un momento fatal y mientras esto ocurría él avisaba al pueblo de que se prepararan para un periodo especial fíjate que nombre es da periodo especial que en realidad era una una hambruna que venía que venía para Cuba a partir del año 90 y como él sabía que eso venía pues precisamente porque sabía que se iban a caer los los países del este eso lo tenía claro y esta es una de las pruebas de que todo todo esto es manipulado que todo lo que ocurrió en el este de Europa forma parte de de un cúmulo de manipulaciones de hecho ya a final de año estoy allí cuando se cae el muro de Berlín todo eso es decir tú ver las estatuas de Carlos Mars de Lenin envueltas en papel higiénico esas cosas impactaban ¿no? y entonces tú dices no ya comienza la libertad comienza esto que esto es una maravilla en ese cambio lo que la gente pasó fue horroroso porque todo queda en carete las fábricas se cierran porque la gente no sabe ya ni para quién trabajan ni quién va a pagar ni nada y lo que salvó a esa gente y esto cuando lo digo lo digo por Cuba también porque los que echan a pelear a los cubanos no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo y eso que aquello estaba autorizado y una de las pruebas es que el que estaba al frente de los Estados Unidos en aquel momento que también por aquellos meses fue lo de lo de Panamá fue el viejo Bush que es era un agente directo del nuevo orden mundial es decir estamos hablando no de un títer sino de uno que es directo aunque bueno aquí casi todos son títeres pero unos tienen una calidad y otros tienen tienen otra ¿no? y entonces a los países del este lo cogieron a Gorbachó y le dijeron oye a esta gente ya hay que soltarlo hay que quitarle el comunismo porque ¿qué pasa? que allí no funcionaba ese sistema no lograban destruir esos países porque esa gente se organizaron eran muy trabajadores la agricultura allí tú llegabas en los países del este bueno yo no no visité Rumanía no visité Bulgaria pero estoy seguro de que de que nada comparado con Cuba y ¿qué pasa? que a la gente trabajar para el pueblo ahí había de todo ahí había de todo en Checolovakia tú te podías comprar una vaca en una carnicería si te daba la gana lo que no tendrías dinero para pagarte la vaca pero la carnicería llena de cosas maravillosas lo cual no se vio después cuando el cambio cuando el cambio todo se quedó pelado venían de los países de alrededor de Checoslovaquia de países capitalistas venía la gente a comprar allí porque con con 10 dólares por ponerte un ejemplo te llevabas el coche un país capitalista y lo poco que que se ganaba en en este país y entonces hermano pues más o menos esto es lo que creo que hoy hemos podido tocar ¿no? para hemos completado los años 80 entonces creo que ya otro programita sería un poquito para para rematar más o menos ¿no? con curiosidades de Fidel Castro y y méritos que se merece para ese pero bueno espero que hoy no he tenido el ímpel que me gusta tener pero bueno aquí estamos y si quieres preguntarme algo encantado no pero está interesante pues no se me ocurre ahora nada o sea vamos a ver Cuba vivía o sea el precio del azúcar digamos que se lo compran por encima del mercado ¿no? tengo entendido yo ¿no? bueno bueno eso es algo que eso es algo que se dice y ahora que dices eso perdona que no te estoy evadiendo la pregunta porque verdaderamente eso es lo que se dice y yo como no me creo nada de esta gente porque todo para mí todo esto son cuentos para que uno se los crea y que uno crea que en la película hay un malo y que el bueno era Fidel y todo esto a mí me llamó la atención y esto lo tenía en mente para para decirlo yo una vez vi lo que valía un mango un mango en Praga en el aeropuerto de Praga hacía tiempo que yo estaba allí yo solía llevar al aeropuerto a los cubanos o cubanas que expulsaban me mandaban a mí a llevarlos al aeropuerto había un jefe allí un checo que me apodaba Marco Polo porque siempre me tenían viajando porque ellos buscaban la manera de amargarme a ver si yo me iba y yo muy tranquilo en los aviones en los trenes aviones no en los trenes de un lado para otro y entonces un día veo un mango allí y y miro el precio del mango y me quedé loco y entonces pensé en lo que te decía antes cómo destrozaban en Cuba las arboleas de mango oígame entonces yo calculaba más o menos el área de caña que hay que cortar para hacer digamos cinco o diez kilos de caña tiene que ser bastante y un mango un mango solo costaba en corona casi lo que podía ganar porque las mujeres tenían salarios más bajos allí lo que podía ganar una mujer en diez días de trabajo madre mía el precio del mango esta gente el embajador que lo vi varias veces en reuniones hablando más basura que el carajo yo decía porque este tipo hablando un día de que había matado en una cacería noventa y cuatro paisanes no sé qué es el número noventa y cuatro paisanes que había matado en una cacería y entonces allá en una cacería allá porque en Cuba no hay ese bicho lo hay en cautiverio y entonces no los hay libre también pero en determinado punto de Cuba y entonces este tipo yo decía para adentro y Dios mío cómo no esta gente no analiza cómo llevar para Cuba semilla de ajo que con con el mismo sacrificio logras una mayor cantidad de ajo es decir de una sola planta logra más más dientes más si no más por lo menos más grandes y que va todos estaban para la fiesta para la borrachera y así vivían allí y entonces claro esto del azúcar pues es lo que nos decían a nosotros que si los hermanos del este nos las pagan no sé cuánto como para decir que los Estados Unidos no importaba que no quisieran negociar con nosotros fin de cuentas el negocio con los Estados Unidos lo tenía por atrás de los telones muy triste la realidad cubana vamos yo estuve en Cuba hace unos años y me sorprendió que no había fruta o sea en un país tropical que no haya fruta claro y ahora me di cuenta que lo que tú dices o sea arrancaron los frutales para plantar caña de azúcar que que un frutal vale mil veces más que la caña de azúcar claro y lo que tú dices un mango un árbol de estos tarda yo creo en ser productivo por lo menos cinco años y luego se hace enorme con el tiempo se hace enorme sí y son unos árboles de maravilla los mangos son de maravilla los mangos son una preciosidad no y no solo los mangos Cuba está llena de frutas que los cubanos no conocen muchos cubanos no conocen la piña tropical porque eso se acabó en Cuba el caimito el mamey es una el nis pero son una cantidad de frutas la chirimoya el anón que hay en Cuba que yo las vi cuando niño eso era una maravilla nacían salvajes silvestres donde quieras te las encontraba y todo eso este tipo lo destruyó todo todo porque es que su su trabajo era destruir a Cuba mudar a los cubanos para la Florida su trabajo era mudar a los cubanos toda la industria la ganadería la agricultura todo se lo cargó todo 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 completamente de todas esas frutas que te he hablado cuando yo era niñito pasaba un carrito vendiendo helado de todo ese tipo de frutas esos son unos helados que jamás eso no se puede comparar ni al chocolate ni nada con un helado de anón eran una cosa riquísima el hombre con su carrito de helado vendiendo helado por las calles otro vendiendo café otro vendiendo maní era una actividad enorme todo eso el tipo lo arruinó yo vi cuando niño cuando fui creciendo viendo los carritos esos arrinconados que se fueron llenando de óxido poco a poco y muchos pues los mantenían por si volvía otra vez el capital para destruir a Cuba y luego la gente prefiere pensar que Fidel fue estúpido que fue valiente que con 12 derrotó a 70 mil que fue un gran estratega porque para no creer lo que estamos hablando aquí de la implicación de Fidel de los Estados Unidos en el desastre de Cuba entonces hay que llenar de méritos a Fidel y reconocer que todo eso es cierto y entonces ahí es donde se le crea a la gente el problema de no poder como es separar una cosa de la otra entonces prefiere el estúpido este pero es eso es un tema muy controvertido es que esta gente es que son son malignos son satánicos es que hay que hay que exterminarlos como a ratas aquí no hay medias tintas son satánicos son satánicos o sea su mayor afán es destruir el ser humano que es la mayor obra de Dios ¿no? ¿cómo hacen más daño a Dios? destruyendo su mejor obra el ser humano pues ese es su objetivo último que es lo que no entiende la gente esto va más allá de la economía va más allá de todo la economía son medios pero el fin último es lo que estamos hablando y hay que darse cuenta de esta gente es una una lucha de vida o muerte con ellos no no se les puede perdonar lo que han hecho en el mundo lo que pasa es que dime dime lo triste de esto es lo triste de esto es que los cubanos somos el experimento somos los que los que pudiéramos dar este paso por la humanidad pero no quieren aceptar esto que que estamos hablando en estos días que he estado agripado ahí tirado en el sofá me he puesto a ver muchos programas de estos de cubanos exiliados y yo digo dios mío cómo se puede hablar tanta estupidez lejos de la verdad que con lo sencillito que es eh tocar el 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 punto este pero no quieren no quieren al contrario como te atrevas a opinar te cae un enjambre encima es que les duele es que o sea para ellos sería admitir que no son nada no o sea si para no sé si me explico si si quieren exterminarlos y anularlos de tal manera quiere decir que no son nada no para para los que mandan no y eso no no lo admiten o sea ellos prefieren pensar que el otro es inepto que es malo que que si se equivocó que si le engañaron no no aquí no se equivocan ellos saben muy bien lo que hacen si si es el cerebro humano es por lo que el cerebro humano es un es una caja de de sorpresa me entiende cada uno yo cuando era chiquillo pensaba que todos pensábamos lo mismo sobre una sola cosa y que va eso es cada uno se crea su versión y muchas veces acorde a con lo que le interesa y claro también ojo en esto también hay que ver que el conflicto cubano da mucho dinero el conflicto cubano genera miles y miles de millones diariamente de muchas formas de muchas formas y mucha gente gana por entretener a los cubanos por mantenerlos dormidos entretenidos y entonces pues ahí está el trabajo de inteligencia que unos saben que lo están haciendo otros no saben que lo están haciendo y otros necesitan es decir viven de eso viven de eso viven de eso de engañar a los cubanos de de mantenerlos dormidos Cuba es un caimán que no quieren que que despierte porque el problema es que donde tiene que despertar no es dentro de Cuba y claro no Cuba no es lo que tú dices en Cuba no se puede hacer nada en Cuba no tiene solución no tiene que venir de fuera los cubanos de fuera y más esto que estamos hablando esto que estamos hablando de los países del este que yo vi como fueron los cambios allí esos cambios en Cuba hay un cambio de eso y se mueren de hambre los cubanos porque de dónde va a salir el petróleo de dónde va a salir la comida porque el cubano está acostumbrado a que le den la comida no a cultivarla son muchas las cosas que habría que tener en cuenta si hubiera una estampida de de esta dictadura que en realidad son como dijiste tú los administradores de de la finca como me dicen mira en estos días a mí siempre me cada cada tres o cuatro días me sale algún cubano que que son los que me cuadran a mí porque es raro que a mí me ataque alguno para que lo sepa es raro que 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 alguno me ataque porque no tienen argumentos los hay pero son los menos pero si me salen algunos oye me quisiera hablar contigo para darte algún detalle y es para darme información de cosas eh y y luego me la dan desde la desde la parsimonia que 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 de la forma más sencilla eh como me decía uno hace un par de noches dice mira los Estados Unidos es un general dice mira los Estados Unidos como un general del del nuevo orden mundial eh digo vale lo miro como un general y ahora que dice que hace un general para tener contenta a su tropa y que la tropa no piense pues subirle los salarios darle dinero y entonces eh los salarios esos que hay en los Estados Unidos son los que a la gente les impide ver aunque a fin de mes ya están ya eh colgados porque todo se gasta todo se gasta pero eh yo lo comparo con con el cocinero en el servicio militar había un cocinero que que nos odiaba a algunos y entonces nos servía en la bandeja en la parte de la bandeja que había eh que tocaba el arroz tipo así una montaña de arroz y entonces tú te quedabas contento al ver la montaña pero después así así le pasaba la espumadera y te la dejaba de arraso a la gente le da trabajo aceptar oye me traicionaron me fastidiaron me tocó bailar con la mafea pero no piensan ni en los niños no piensan ellos creen que los niños de ellos van a seguir como mismo ellos la vida y para los niños de ellos hay otros planes para los niños de ellos hay otros planes que eh esto no se detiene esto no se detiene esto es un monstruo esto es un monstruo satánico que no se detiene y es lo que no quieren ver no la gente con hijos debería estar bien preocupada porque bueno si uno es mayor ya tiene cierta edad como yo pues ya has vivido ¿no? pero quien tiene hijos pequeños madre mía lo que les espera bueno los planes que tienen porque a mí nunca me gusta hablar como que lo han conseguido ¿no? siempre digo lo que quieren hacer porque si dices van a hacer les está dando fuerza y poder ¿no? quieren hacer hay que decir que es distinto es muy triste traer una criatura a esta a este mundo eh y sobre todo no siendo consciente de lo que le de lo que le espera incluso a veces ni ni viendo lo que somos nosotros como estamos nosotros para traer a a una criatura a este mundo ya cuando están pues bueno eh a luchar por ella pero yo no yo tal como está el mundo no tendría hijos ahora mismo ni soñarlo vamos ni soñarlo porque el mundo está complicadísimo complicadísimo yo creo que nunca ha estado así jamás porque antes te podías escapar a tal sitio al otro pero hoy en día es que es mundial todo y es complicado a mí la gente me a mí la cuando yo le digo a alguien que a los Estados Unidos le van a poner el comunismo me dicen no es que este país está todo armado pero a quién le vas a disparar si el enemigo es invisible a quién le vas a disparar si el enemigo es invisible y el enemigo te corta el agua y la luz y ya de nada te vale la metralleta el enemigo tiene todo en las manos todo lo tiene en las manos el enemigo te corta el agua la luz las comunicaciones las ciudades son ratoneras y ya estás perdido una ciudad es una ratonera te corta las salidas si te corta el agua y la electricidad y adiós ¿qué haces? ya es que eso las ciudades están hechas para eso es la ley del cemento la ley del cementerio la palabra viene de cemento aunque digan otra cosa es la ley del cementerio y en las ciudades ellos nos ven como zombies como zombies como el muerto que un hechicero activó para tenerlo como esclavo y entonces la gente eso no lo pueden ver porque te sientes libre en el palomar donde vives vas al trabajo te vas al bar te tomas una cerveza y estás en la lucha por un salario ¿sabes? constantemente y todo incluso hasta las pensiones todas esas cosas todo eso son entretenimiento para que la gente no se dé cuenta de la trampa donde están metidos porque la libertad donde está es la tierra pero de esa ley nadie nadie te habla es la ley del almirantajo la ley del agua la ley del mar y por eso bautizan a los niños cuando ya le mojan la cabeza al niñito eso quiere decir que ya está bajo la ley del agua que es un producto que trajo una madre a tierra por eso el matrimonio a la pareja se le llama partner que quiere decir socio así es como ellos lo contemplan todo ¿sabes? y ya lo he dicho no hacienda somos de hacienda somos vacas lo que nos pone en el hombro viene de la palabra vaca pero no queremos ver estas cosas no no es más fácil decir este tipo está hablando basura que decir voy a ponerme a pensar un poquito es que yo creo que sí o sea ahora nos estamos separando los que somos conscientes de la realidad de los que no son conscientes y los que no son conscientes no tienen soluciones somos una minoría y yo creo que la minoría sí se va a salvar los que no son conscientes viven orgullosos de no ser conscientes de eso además es algo curioso es algo curioso que viendo las cosas viendo las cosas que no se den cuenta por ejemplo porque en facebook y todo esto te bloquean te pueden bloquear es precisamente porque no quieren que tengas libertad de expresión y ese detallito tan sencillo no le sirve a la gente que te corten un canal no le sirve a la gente para decir oye aquí hay algo raro claro y cuestiones que no se tiene por qué meter o sea por qué el del Fondo Monetario Internacional se tiene que meter en las pensiones bueno las pensiones no que si vive mucho la gente que si no sé qué o sea tú dedícate a los bancos no tú eres bancario o sea banquero no o sea están opinando que si la eutanasia que si no sé qué pero bueno ¿qué es esto? ¿quién eres tú para opinar sobre eso? es que también ahí también se esconde el nuevo orden mundial hay muchas siglas claro o detrás de las que se esconde el nuevo orden mundial las Naciones Unidas ese que acabas de nombrar son muchas cositas el CFR de los Estados Unidos donde ellos se esconden se ocultan ahí y y es así es así y a todo lo que tenga la palabra unida sí todo esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial todas las organizaciones estas que han hecho mundiales globalistas son un desastre son nuestra ruina hay que acabar con ellas pero rápido ya lo que pasa es que los que pueden los que pueden lo que quieren es salsa que somos los cubanos que somos los que podemos demostrar esto incluso a mí me llama la atención personas que hacen este trabajo que estás haciendo tú que 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 hablo con ellos sobre este tema y no aceptan entrevistarme y entonces yo le digo que si te estoy diciendo tú la prueba la prueba de que vivimos en un mundo manipulado es Cuba lo de Cuba es un experimento exitoso de lo que es el nuevo orden mundial y por qué si Cuba es la prueba y yo te lo quiero explicar para que tu tu gente te dé la razón a ti tú no te atrevas a entrevistarme y nada ahora hace poco uno ahí uno un español muy famoso que que presume de estar exiliado en los Estados Unidos no 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 yo no ya sé quién es no se mete en eso no si no se mete en eso al final son son políticamente correctos o sea no critican pero hay cosas que no 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 tras no trasgreden hasta un punto no pero pero hasta un punto ellos llegan hasta un punto pero también claro también claro si vives a costa del dolor de los cubanos de la desinformación al cubano entonces va a llegar ahora un campeón del mundo a darte a ti una noción que que vas a perder el cubano porque el cubano el cubano en su mayoría al cubano tú lo espantas y sal huyendo y y ya no quiere saber más de ti el cubano en su mayoría está acorde contigo mientras tú le estés diciendo lo que él quiere escuchar cuando tú le digas lo que él no quiere escuchar lo más seguro será que cierre todos los grifos que pueda para que para que te quedes solo para que te asfixies es decir cuando a mí me dijeron eso una vez me dice oye vas a meterte en un terreno complicado porque la gente no quiere oír eso a mí no me importa me van a me va a producir una satisfacción tremenda los que la quieren oír además en esto llevo unos tres años y en tres años he visto de todo un poco de todo un poco lo que sí me ha llamado la atención los pocos que se han retractado eso sí pero muchos calladito la boca pues es que somos muy 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 pocos muy pocos pero bueno es igual yo siempre pongo el ejemplo este no sé si era Sodoma y Gomorra que Dios dijo si había diez justos y salvaba la ciudad y no había diez justos o sea en una ciudad no había diez justos imagínate pues ahora estamos igual lo mismo pues Cuba Cuba el desastre cubano se puede comparar en mucho con Sodoma y Gomorra sí sí es increíble es increíble lo que lo que está viviendo ese pueblo y cómo lo engañan y lo fácil que es engañar a los cubanos compadre qué facilito es engañarlo le sacan un líder le meten un cuento determinado y ya empiezan a hacer comparaciones con que con qué héroe te comparo a fulano o a fulana es alucinante es alucinante qué facilito se juega con ellos compadre qué facilito y mientras tanto allá en la en lo que le llaman presidencia tremenda fiesta tremenda el pueblo pasando hambre tremenda fiesta y los que pueden desde el exilio entreteniendo y echando a pelear echando cómo tú vas a echar a pelear a un cubano si tú presumes de que vives en el país donde te venden armas coge un yate y vete para Cuba con con los amigos tuyos que son capaces de pelear no eches a pelear a un pueblo desarmado que no tienes ni que comer la gente que se cree que una guerra es un fusil y ya ganaste no la guerra lleva muchas cosas detrás es caro es bien caro bueno pues si quieres lo dejamos aquí dime bueno es caro que la guerra son de un cabrón que le paga a dos bandos el dinero de una guerra es el mismo para los dos bandos y ya porque la guerra se hace por interés ya pusimos el ejemplo hace tiempo del Che Guevara que nadie lo siguió porque porque el Che Guevara hizo una guerra sin estar autorizado por nadie el Che Guevara cayó simplemente en una trampa que le tendió Fidel ya era un don nadie era un títere sin la cuerda que le movía no era nadie claro exactamente así bueno hermano bueno pues dejémoslo porque ya llevamos una hora y cuarto y ya sabes que la gente se cansa y ya seguimos el próximo día Nelson muchísimas gracias y un abrazo adiós Nelson adiós